Previamente en el canal ya probamos el juego de World of War Ragnarok para PC Un juego que la verdad cuenta con una muy buena optimización Siempre y cuando cumplas con los requisitos mínimos Que uno de esos requisitos es mínimo contar con 6 GB de VRAM Ahora bien, es probable que mucha gente todavía cuente con tarjetas gráficas de 4 GB Por lo cual se supone que no podrían jugar el juego Justamente para salir de esta duda Me puse a hacer pruebas con una tarjeta gráfica de 4 GB de VRAM En este caso, la gráfica que solemos utilizar para hacer comparaciones con la serie SS Es decir, una RX 6500 XT Es una gráfica que está ligeramente por debajo de los requisitos recomendados En cuanto a potencia Pero que sí ya se queda bastante atrás en cuanto a esos 4 GB Entonces, una vez instalado Si es que tú quieres abrir el juego con estos 4 GB de RAM Te aparecerá un aviso como este que pueden estar viendo de fondo Te menciona la tarjeta gráfica que tienes La memoria VRAM disponible Y lo recomendado que son mínimo 6 GB Durante los primeros dos días de la salida del juego Este aviso no te dejaba abrirlo Sin embargo, con una de las últimas actualizaciones Con un último parche que metieron A pesar de que te aparezca este aviso El juego ahora sí se podrá abrir Entonces, si tienes una tarjeta gráfica con 4 GB Es probable que no sea demasiado potente Así que por eso me fui los ajustes Y puse prácticamente todo en bajo Aquí no nos podemos dar el lujo de subir algún ajuste gráfico Sobre todo más si hablamos de las texturas o de las sombras Que esto es lo que consume VRAM Y al final, si lo subimos, podría estar causando problemas de crasheo Entonces, configurando todo prácticamente en bajo Con un anti-aliasing temporal El anti-aliasing por default A resolución nativa de 1080p En este caso apenas podemos alcanzar a jugar a 30 FPS Tal vez en algunas zonas pueda subir un poquito más Pueda subir a 40, a 45, 50 Pero lo más estable es 30 FPS Justamente por eso pueden estar viendo que de fondo lo bloquea así Y a pesar de que la gráfica no está al 100% Porque en esta zona no es demasiado exigente Pero en algunas otras sí En teoría se supone que esta sería una configuración muy similar A la de la PlayStation 4 A la FAD, a la Slim Que funciona a 1080p y 30 FPS A nivel gráfico no sé si sea muy similar a la versión de PC en lo más bajo No sé si incluso la versión más bajo de PC Puede hacer un poquito mejor que la versión de PlayStation 4 Pero me ha sorprendido que A pesar de que estamos utilizando una gráfica Bastante, demasiado limitada Que incluso ya ni entra en los requerimientos mínimos Funciona bastante decente en esos 30 FPS También ya no la podemos pedir más Y sobre todo lo que más me sorprendió es el tema de la VRAM Porque como se los mencionaba previamente Se supone que mínimo deberíamos de contar con 6 GB De caso contrario nos deberíamos de encontrar con muchos problemas de estabilidad Con carga de texturas Y la verdad que en este caso no Eso sí, no quita de que en algunas zonas Cuando cargue demasiado rápido el juego Se note como que tarda un poquito en cargar las texturas Pero creo que es bastante aceptable Teniendo en cuenta, como les repito Usando una gráfica que no es lo recomendado Lo mínimo recomendado Ahora bien, no he estado jugando demasiado He estado jugando tal vez a lo mucho unos 20 minutos Y en todo este tiempo no he tenido prácticamente Ningún tipo de problema de crasheo No sé si jugando más tiempo Dos horas, tres horas Pueda en algún momento crashear Pero en caso de que suceda eso Pues simplemente sería reiniciar el juego Para poder seguir jugando Algo que después de todo no estaría nada mal Porque de nuevo repito No estamos utilizando una gráfica recomendada Justamente aquí de fondo pueden ver Que cuando cruzas una de estas puertas entre mundos Al salir como que te dan un poquito en cargar las texturas Pero fuera de eso realmente no he encontrado mayores problemas Ahora bien, estuve haciendo algunas pruebas extras Utilizando FSR en modo calidad Y podemos sí ganar un poquito más de FPS Pero no llegamos a esa estabilidad en los 60 A lo mucho lo que podemos estabilizar el juego es a 40 FPS Esto ya sea tanto que estemos utilizando FSR o XS Que XS a diferencia de FSR Nos da un poquito más de calidad visual Pero como que consuma un poquito más de recursos XS Como les repito Esta configuración de gráficos bajos A 1080p con DLS en calidad Nos da un poquito más de FPS Pero es bastante inestable De repente tenemos 40 De repente subimos 60 Y así está constantemente Eso sí, también dependiendo mucho La zona en la que nos encontremos A lo mejor podemos alcanzar los 60 Pero en algunos otros Nos encontraremos prácticamente todo el tiempo en los 40 Entonces teniendo en cuenta esta configuración ¿Qué pasa si ahora activamos la generación de cuadros? En este caso tienen que bloquear a 30 Para que de esa forma se duplique hacia 60 Pues bueno, al activar la generación de cuadros La verdad es que sí se nota una mejoría En la fluidez de la imagen Justamente aquí ya pueden ver que alcanzamos esos 60 FPS Pero al hacer esto nos encontramos con un problema Y es el screen tearing No sé si lo puedan notar por ahí En ciertos momentos Como que se nota una raya en la parte superior Y en la parte inferior de la imagen Algo que puede ser un poco molesto Estuve haciendo varias pruebas Justamente con esta configuración de FSR Y la verdad que no va nada mal Siempre y cuando por lo menos al parecer mínimo Alcancen esos 40 FPS Eso sí, tengan en cuenta que lo estoy utilizando Frame Generation de AMD Van a tener un delay en los controles Entonces va a haber momentos En los que sí se sienta bastante decente Pero en algunos otros momentos En los que como que de repente Mueven la palanca Y como que tarda un poquito En reaccionar al personaje, la cámara Y es porque en este caso se supone Que Frame Generation es recomendable Usarse a partir de los 60 FPS Y no de los 30 o 40 Pero aún así es una opción Que puede ser interesante Personalmente creo que yo no jugaría así Yo creo que lo colocaría 40 Si es que es posible Pero pues ahí está la opción ¿No? Y bueno de nuevo, repito Me parece bastante interesante Que el juego no tenga demasiados problemas En estas tarjetas gráficas De 4 GB de VRAM Si se fijan justamente aquí En la parte de arriba De esos 4 GB Estamos ocupando prácticamente todo Que es lo que nos detecta el juego Pero en sí El juego está utilizando 3.3 GB de VRAM Así que en teoría No debería haber problemas Más adelante en el juego A pesar de que tal vez En algún momento Les había comentado Que tenía una especie De memory leak Ahora bien Me parece que si los desarrolladores Hubieran implementado Una calidad gráfica de ultra bajos Como en algunos otros juegos De Playstation Por ejemplo Horizon Forbidden West O Ghost of Tsushima A lo mejor con esa configuración De ultra bajos Si hubiéramos podido alcanzar Los 60 FPS En una gráfica como esta Pero desafortunadamente No fue así Y bueno Ya por último Tengan en cuenta De que hay algunas zonas Como por ejemplo Esta que pueden estar Viendo de fondo Donde desafortunadamente Está mal optimizada Incluso en gráficas Más potentes Tiene problemas Para mantener Unos buenos FPS Y si a una gráfica Como esta De 4 GB de VRAM En ciertas zonas Ya le está costando Apenas alcanzar Los 30 FPS Pues por ejemplo Aquí van a notar Que los FPS Caen bastante Por debajo de los 30 Sin embargo Tengan en cuenta Que como se les mencionaba En un video anterior Esta es una zona Que al parecer Está mal optimizada Y que ojalá Con un parche futuro Puedan mejorarlo Sobre todo Por ejemplo En esta zona Más en específico Es donde Pueden notar Que de repente El juego va bien A 30 O con Franger Nation A 60 Pero pum De repente 28 24 FPS Pero de nuevo Repito Es por la zona Que al parecer Está mal optimizada Porque prácticamente Todo lo demás Del juego No debería De tener Demasiados Problemas Pero bueno Espero los comentar Me puedan dejar Su experiencia Si es que han probado El juego Con tarjetas gráficas De 4 GB Si es que les ha Crashado Si es que les ha Dado muchos problemas O no Pero bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido El video Si es así Ya saben Que pueden dejar Su like Pueden comentar Y pueden suscribirse Para más contenido Pero bueno Nos vemos en la próxima Y adiós